Lo vamos a marcar. Quieto, percanta, quieto. Notería, no falta de uno, vamos a quebrar dos. La policía. Es una ambulancia, mátelos. No, hombre, nos pueden escuchar. Ya no vamos a estar acá, mátelos. Sí, sí, muy varón porque tiene un fierro. Suéltelo y nos medimos los dos como varones. ¿Qué le dijo que opinara? ¡Tapo! ¡Cállate! ¡Vamos! ¡Cállate! ¡Állate! ¡Állate! Pásame la botella. Pásame la botella. ¡Órale! ¡Rápido! ¡Vamos! ¿Qué, Cucho? ¿Está bien? Bien, bien. Sí. Pero usted sí como es de bruto, hermano. Uno que ya está, Cucho, en cualquier momento cuelga a los guayos, pero usted tiene toda la vida por delante. ¿Cómo se le ocurre qué tal que lo hubieran quebrado? Todo bien. Cucho, ¿qué es ese humo? ¿Qué fue? Es ese humo, Cucho. ¡Cucho, mi carro! ¡Ah! ¡Venga, Lucho! ¿Qué fue, hermano? ¡Ya! ¡Lucho! ¡Lucho! ¡Cucho! ¡Mi carro! ¡Ese! 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 ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Ya! ¡Mi carro! ¡Cucho! ¡Lucho! ¡Ya no hay nada que hacer! ¡Ya no hay nada que hacer! ¡Ya no hay nada que hacer! ¡Un carro no vas a hacer, hermano! ¡Un carro! ¡Fresco! ¡Vamos, Chilo! ¡Y sabe qué! ¡Lo mejor es que nos vayamos, hermano! ¡No vaya a ser que este hombre le dé por volver! ¡Parámonos! ¡Todo bien! ¡Vamos, tranquilo! ¡Vamos! 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 ¡Cucho! ¡Que fue! ¡Ese! ¡Cuidado! 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 ¡Vamos! 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 Hola. ¡Ven, espacios! ¡Espacios! ¿Pero esto qué es? ¿Qué les pasó? ¿Por qué vienen así que me le hicieron Luchito? No, pues gracias a Dios, nada. Ve a mi amigo, ¿se acuerda el que le dije que iba a venir hoy? Mucho gusto. ¿Cómo le va? Gracias. Pero cuénteme, ¿qué fue lo que le pasó? Pues que me cayó la mala, la Senaida. Los manes ahí nos cascaron y pues me quemaron el carrito y todo, ¿no? Todo lo que yo he hecho para trabajar y para tener cositas. Ay, no me diga eso, no camine, camine, vamos a ir. No, ya Senaida, tranquila. Sí, tranquila, yo creo que yo mejor me voy a dormir porque ya no puedo más. No, no, pero pues si quiere deje a su amigo allá en la pieza y luego pasa por la mía y yo le doy unas llaves para que se queden otras y más cómodos y quedan bien. Senadita, de verdad, yo creo que no es momento, estoy de verdad muy cansado. Gracias. Ah, no, ¿y mi plata? Ah, sí, su plata sí la tengo. Sí, sí, lo que habíamos quedado. ¿Qué pasó? ¿Cobrió la plata? ¿Cobrió la plata? Seguro que yo la tenía. Se lo juro, yo la tenía, yo la tenía, pero claro, como aprendieron el carro, yo intenté pararlo. Claro, ¿cómo no? Usted siempre la tiene, usted siempre me jura y yo siempre lo creo como nuevo. Es que Senaida no aprende, no aprende, no aprende, no aprende, ¿vola? Esto es el colmo. ¿Qué no aprende, Lucho? No, Juan Lucho, ¿qué tal? Esto es el colmo, ¿vola? Claro, ha decidido caerle. No tratamos de hacer nada en la pieza, pero no se puede. Permiso, permiso, buena noche. Locuño. Bueno, aliste de rápido, ¿sí? Antes de que se despierte doña Senadita, yo no tengo la plata para pagarle. No, yo ya estoy listo, vea. Ya, tú. Vamos, bueno. Listo, Lucho, toca con silencio. Váganle. De manera que la golpiza no fue tan grave porque yo los veo sanitos para irse. No, 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 es que yo estaba aquí como acompañando el cucho, un servicio de acompañamiento que lo tenía como para la puerta. Pero no, ya se va. Ay, sí, tan querido, claro. La pensión también le tiene un servicio al señor de quedarse un poquitico más. Venga, arreglamos lo del pago de anoche. No, Senadita, yo ya le dije que eso no está bien. ¿Qué usted se está imaginando? ¿Tiene para pagarme lo que me dé o no? Ah, no, ahorita no. Pero ya mismo me voy consigo la plata y vuelvo y la pago y ya. Ah, no, arreglemos civilizadamente, digamos. Ah, bueno, sí, es que hablando se entiende la gente, por eso me gusta hablar con usted. Sí, hagamos una cosa bien sencillita. Su amigo se queda aquí hasta que usted me traiga la platica. Uy, doña Senadita, ahí sí, como que la entendera de tanto golpe no entiendo. ¿Usted entiende, cucho? Lo que veo es que la dama quiere que yo me le quede aquí como medio empeñado, ¿no? Ah, sí, uy, no, pero eso sí no se va a poder, eso no está bien, eso de los ojos de Diosito como que no se ve bien. Ah, no se ve bien. No, señora. Usted mueve a su amigo un centímetro y yo corro a llamar a la policía para que le cobre a usted, pero en la cana. No, no, es que eso no puede ser, yo como lo voy a traer, cucho. No, tranquilo, chino, no se ponga a pelear con la señora. Vaya y mire a ver qué puede hacer, yo me quedo aquí fresco. Más bien no se va a demorar mucho, ¿o yo? No, venga, cucho, ¿cómo se va a quedar acá? Tranquilo, tranquilo. No me hace nada. Así no. Yo no iba a venir hoy, ¿sí? Pero dije, bueno, vamos a ver qué es lo que está pasando, señor creador. Porque es que me la está apoyando muy jodida. Dígame, ¿acaso es que a usted le parece que yo no soy una buena persona? No, 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 no.